Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walmart. Estoy aquí en el área donde hay productos como para hacer ejercicio. Hay muchas, muchas cositas de este lado y que creen, tenemos unas buenísimas, buenísimas liquidaciones. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. ¿Y qué creen, chicas? Miren, estos botezotes que son para el agua. No puede ser. Miren nada más su precio. Precio regular de 9.98. Ahorita están por tan solo 5 dólares. Y miren, son estos grandotes que te dicen aquí lo que a la hora que tú debes de estar tomando tu agüita. Y es de, ¿cuántas onzas es? 128 onzas. 3.7 litros. No puede ser. Tiene una buenísima, buenísima liquidación. Está como este otro, pero este no tiene mucho descuento. Ese de 4.97 está 3 dólares. Ese no tiene tanto de descuento. Y también vamos a ver lo que hay por acá. Hay muchas, muchas liquidaciones. Miren, estos de 8.99 están a 7.50. Son como esos vasos. Están también bien de precio. Y también vamos de este lado porque hay buenas y buenas liquidaciones. Miren, este que de 19.88 está a 15.50. Es como este que es de Gatorade. Está ese. Acá en la parte de arriba. Tenemos este que de 19.97 está por 11.50. Solo 11.50 y es como este. Miren, este está muy bien. Este no es de plástico, es de otro material. Este no es de 9.48 está por 8 dólares. Es como este. Está bonito también el precio. Está pues más o menos el vaso sí está bonito. Y también hay mucha liquidación aquí en esta área. Miren, que son como productos para la rodilla. Miren, está como este que de 9.97 está por 7.50. Es este producto. Y también, miren, estos si eran caros. Dice que son para compresión. De 19.97 está por tan solo 11 dolaritos con 50 centavos. Es como este. Está este que costaba, como si son diferentes. Estos son tallas más grandes de 19.97. Están por 15.50. Son más caros estos. También está como este. Que este de 19.97 está por 8 dolaritos con 50 centavos. Estos son para las rodillas. Y estos están de 19.97 a 12.50. También son más caros. Es que tiene ya que ver ahí la talla que ustedes quieran. Por eso ya son más caros. Hay productos también acá en la parte de abajo. Son como rodilleras. ¿O qué son estos? ¿Qué son? ¿Qué son? Es un, dice, Protective Cup. ¿Qué son esos? Dice que de 19.97. Regular de 19.97 están por tan solo 11. Y estos son esos. Esos sí, la verdad, no sé para qué sean. Y miren, de este lado está este también que este su precio regular era de 19.97. Ahorita está por 11.50. Es ese. Está también por acá. Hay mucha liquidación en esta área, chicas. Muchas, muchas liquidaciones. Miren. Este que también es como protector para la rodilla. De 14.97 está por tan solo 7.50. Y qué más, qué más, qué más. Miren, está como este que es para el codo. Dice que el de 12.97 está por tan solo 5.50. Y ese de 11.97 está por 9.50. Es para como la muñeca, para la muñeca. Y también este, miren, que es como para los dedos. De 19.97 está por 8.50. Recuerden que a veces nos lastimamos o algo nos pasa en nuestra rodilla, en nuestros codos. El dedo. Ese está bien para tener en casa por si algo se nos ofrece. Miren, este que es para la cintura. Esta es una faja. Esta dice que costaba 39.97. Ahorita está por tan solo 23. 23.50. Y es como esta. Es esa, miren. A ver si se ve clarito. Y qué más hay por acá. Vamos a ver qué más hay de este lado. A ver, acá no hay nada de este lado. Es en el área esta, miren, donde hay pesas, hay cosas para hacer ejercicio. Bueno, es en esta área donde están todos, todos estos productos. Y a ver, este no se los mostré. Estos que costaban 19.97. Ahorita están por 15.50. Este está más barato, miren. De 9.97 está por 7.50. Y este que es en el color gris de 19.97 está por 11.50. Este que es, dice que de 29, de 29.97 está por 17.50. Ah, ese sí, la verdad, no sé qué es, chicas. Es que mi English no me funciona. No puede ser. No puede ser. Y pues sí, creo que ya va a ser todo lo que está buen precio. Porque hay algunos vasos que no tienen tanto descuento. Entonces, como este, miren. De 2.97 está a 2.50. Así que ese no puede ser. No le rebajaron casi nada. A ver, estos. Estos no se los mostré. Estos de 14.88 están a 11.50. Son como estos. Y estos de 12.97 están a 11 dólares. También no tienen tanto descuento. Pero, este, recuerden que cuando ya. Bueno, o por lo menos aquí en mi tienda. Cuando ya los productos los ponen en liquidación. Y si es que los productos no se venden. Los ponen todavía más, más baratos. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Que también ya va a depender. Si es que en su tienda hay mucho producto. Y no se vende. Entonces, si los van a estar bajando más. Más de precio. Déjenme checar de este lado. A ver si es que hay más producto por acá. Para compartirles. Porque ahí ya se terminó lo que. Lo que está en liquidación. Vamos por acá. Para ver que hay. De este lado. Y parece que ya va a ser todo. Sí. Ya de este lado ya no hay nada. Entonces, si a ustedes algo les interesa. Pasen a checar. Como les digo, las liquidaciones. Si varían de tienda a tienda. Desafortunadamente. Ojalá que ustedes encuentren los productos. Si es que algo les interesó. Para que estén aprovechando. Y pues bueno, muchachos. No olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Bye.